Vamos a explicar en este vídeo. Después se llama el cataconejo. ¿Vale? Hago dividido en todo el equipo. Uno son los conejos, que tienen que llegar hasta la matiguera, que hay ahí al final. Y otros son los cazadores. Ellos son los cazadores. ¿Vale? ¿Vale? El punto de partida comienza aquí al final al final. Y la premisa es que tenemos aquí en pareja y agarrado del compañero. ¿Vale? Cuando se da cazadores empezamos a correr, pues el objetivo es llegar hasta el final. Entra hasta el compañero. ¿Vale? 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 Como vais, ahí ahora viene el camino, ¿no? Son las casas. Ahí están las casas. En el caso que nos den, sin entrar a la casa, nos vamos a probar el principio. Cada vez que pasamos al final, es un punto para el equipo. Estupendo. En el caso que la cojamos en el aire, cambio de lanzo de equipo. Solo para coger a tú, ¿no? Porque yo creo que está agarrado. A ver, que va de alta, claro. Porque tiene una bolita. ¿Vale? Ellos se compran. ¿Vale? Pues hacéis un ejemplo. Gracias. Gracias. ¡Vale! 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 Venga chicos, pues este juego lo vamos a llamar, traeremos el Tren Raya, ¿vale? Y pues consiste en que hacemos dos grupos, ¿vale? Como veis allí hay dos grupos, a la misma distancia de la mano, y vamos a conectar al grupo, pues, cono. Muy bueno, mini cono, caray, no se lo quieren. ¿No están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Bueno, no, sí, está igual, ¿eh? Cada grupo tiene su color, ¿vale? Pues cuando digamos tres, va a empezar cada uno, cada primero del grupo, y va a poner su cuerpo donde él os quiera. Como es un Tren Raya, pues vamos con su excelente, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estén volviendo, vamos a decirle como un tipo de cambio, para que el siguiente no salga igual que el anterior. Ya vamos a decir fuera de espalda, ¿vale? Y vamos a anchar y la espalda. Eh, a codumpedia. A codumpedia, ¿vale? A hacer una demostración. Bueno, y ganar que tengan tres rayos, básicamente, ¿vale? Bueno, y ganar que tengan tres rayos. ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uff! ¡La presidencia hay que ganar! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡Eeeeh! 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 ¡Ya! ¡Oba! ¿Qué pasa? Cuando sacaban los tres... Los tres mini-conos Pues el siguiente que sale puede cambiar un cono Pero que sale su color, ¿vale? No puede cambiar el color del otro Y bueno, ¿sabes? Gana quien tenga... Vale, una cosa Si cogiésemos este como base del JM1 Porque como JMT no estaría mal Pero como JM1 No podemos estar parados en la línea En fila A que nos toque Entonces, pensad que todo el tiempo Que el grupo principal no está interviniendo Lo que haga falta ¿Vale? ¿Otro grupo? ¿Otro grupo que ponga? Venga, Luis A ver, este juego lo hemos llamado Encuentra tu tierra Atento 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 Este juego lo hemos llamado Encuentra tu tierra Y es Básicamente que hemos colocado Una serie de aros A los que podemos llamar Como nuestra tierra Nuestras casas Y entonces Va a ver Una persona que esté fuera O dos Depende del momento del juego En el que nos encontremos Una persona o dos Y van a decir Encuentra tu tierra Entonces En el momento que lo diga Las personas que estén Cada una dentro del aro Que se dan las casas Tienen que desplazarse A otras Sin que los pillen Si te pillan Tienes que pasar tú a pillar En la siguiente ronda Y pues nada Luego también Es de modo de decir Que la idea de este juego Es hacerlo con colchonetas Para que cuando llegues Te puedes tirar Pero como no lo tenemos aquí Pues lo hemos hecho ganar Vale Venga 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 Pues encuentra tu tierra Cuidado 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 Sí, sí, sí Encuentra tu tierra Y ahora la siguiente forma Sería a la pata con Vale Vale Encuentra tu tierra Bueno ahí Bien, bien Va otro grupo Otro grupo Llega Llega Vamos Vale Vale Atendemos Atendemos Nuestro juego Nuestro juego se llama Melkpal Que es un juego de Austria Porque Melkpal Melken es la palabra de Recordarse Y en este juego Se tiene que recordarse A la persona Que me ha ayudado Primero Primero Todas las personas Estamos en el campo Aquí Y el objetivo Es Tirar Todas las personas Y por ejemplo Cuando yo tiro la pelota Tiro la pelota Así Entonces Ella tiene que salir Aquí Está en el campo Y por ejemplo Cuando yo lanzo la pelota A Ana Y ella vuelve a tocar la pelota Yo tengo que salir Porque yo vuelvo Porque ella me ha ganado Sí Perfecto Esa es la persona En el juego Y la última persona Es La cámara Vale Hacenme un poquito Por favor Ah, con el balón Se les pueden dar Tres cosas Sí Y una evolución sería Que si hay mucha más gente Jugando Se metan dos balones Tres balones Sí Y salta la más diversión ¡Oh! 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 María, ¿por qué no usan ese juego para el juego matóca y fin? Díselo a ellos si quieren usarlo. El juego consiste en este campo, donde están los cuatro conitos, todo esto es el campo. Y el campo se divide en dos zonas, una zona a base de mi equipo y la otra de equipo contrario. El objetivo del juego es muy fácil, consiste en pasar a la zona del enemigo y llegar a la planta que hay aquí a punto. Una vez que la coja, tengo que llevarla a mi campo. Y ahí, consigues punto. Vale. Una cosa, cuando yo estoy dentro del campo contrario, los de equipo contrario pueden pillar. Y si me piden, me quedo con la chacha y a esperar a que venga uno de mi equipo a cerrarme. Venga, vamos a tomar. Vale. Y si uno del equipo contrario entra en mi campo y yo estoy en mi campo, podemos pillar. Debo ponerlo, debo ponerlo mismo. Vale. Los árboles que yo tengo son como casas. Yo me puedo quedar en ese punto y no me pueden pillar. La segunda no es de la pelota, es también casa. Y por último, la pelota se puede bajar. Siempre y cuando un miembro del equipo está de campo contrario, ¿verdad? No está de campo contrario. Y la excepciona. Vale, en este campo no. Vale. En el caso de la pelota, si lo hubiera escapado, no voy a contar el punto. Vale. Vamos a ver un ejemplo para que se vea bien. Bien, bien. No hay cositas, no hay cositas. Venga. Preparados, listos, ya. Los íboles que les tendrían a demás. No hay cositas. 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 Manuel, ¿este juego sería ideal para tener a lo mejor mínimo ocho participantes? Sí, pero quedamos un poco. Sin problema. Vale. Pues nada, gracias a todos.